Tienes de aquí enamorado, loco y alegre, pero ahora romántico Inspírate de mí, contigo sin ti, contigo con esos deseos que se han ido Que se acompañen entre ellos, y que nos inspire con tus manos Adoro tener una bebida, a quien no le guste mucho a mi ser de mi amor Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti, contigo sin ti Con esos deseos que se han ido, que nos inspiran en ti Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti, contigo sin ti Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti, contigo sin ti, contigo sin ti La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa, te veré mañana Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti, contigo sin ti Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti, contigo sin ti, contigo sin ti Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti, contigo sin ti Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti, contigo sin ti Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti Y que nos inspiran en ti, contigo sin ti Y que nos espere con tus manos, añoro tener entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de niña bonita Y que nos espere con tus manos, añoro tener entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Beso, 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 beso